Pues venga, vamos a empezar, vale Eh, lo voy a enseñar, vale Como, bueno, ahora lo veis vosotros Es el especial de los 50 suscriptores Haremos unos 53 cuando estoy haciendo este vídeo No sé cuando lo subiré Pero bueno ¡Suscríbete al canal! La verdad es que parece que es una tontería, vale En realidad sería un montón de tiempo Hacer las letras Pensar en la idea y hacerlo, vale Esto es lo que he tenido que hacer por la trama Esos bloques son los que tengo que poner con resto Ponen cada uno los cohetes Bueno, espero que os haya gustado No ha sido lo mejor del mundo Pero la verdad es que ya ha llevado bastante tiempo Y nos vemos Hasta la próxima Chao 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 Gracias.